El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate Y será más grande aún en el mañana Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las banderas, el monumental se viene River Se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más, como le quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Plate Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque River no se vende, porque se lleva en la piel Y en cualquier lugar que esté siempre va al frente Vuelan las banderas, el monumental se viene River Se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más, como le quiere casi toda la Argentina Hasta que me muera, te voy a alentar Y si volvieras a encantarme en otra vida No sé por dónde viviría, de en qué iría a trabajar Pero seguro que de River yo sería Como de fuego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Amigos del Millo, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Qué gusto volver a compartir como cada lunes Simplemente Millonario, aquí desde la 100.9 FM Líder, desde San Martín ¡Al mundo! Buenas tardes, Enzo Norberto, queridos oyentes, muy pero muy buenas tardes Tal cual, acá estamos Lo que dice Norberto es muy cierto ¿Cómo te extrañé, querido Enzo? Por favor, qué gritos pega la maglieta Y es hermosa, pero cómo grita No, no me diga que me han mandado tantos mensajes Estoy recibiendo cuanto a eso Digo, no, no, no iba a tocar nada Pero lo voy a sintetizar en una sola cosa Y agradecer a todos y cada uno Gracias de verdad, Norberto A todos y cada uno No hay que hacer comparaciones Absolutamente, y menos conmigo De verdad se los digo Quienes me conocen y saben No se pueden hacer comparaciones De locutor a locutor De locutor a locutor Pero no de locutor a locutor No, no, repito, tampoco con queridísimos colegas No son dos días, dos meses ni dos años Fueron 36 años Tres generaciones que han escuchado Nacieron de la panza de mamá Hay un montón de cosas favorables Gracias a Dios, por cierto Entonces son feas las comparaciones Lo que sí es bueno como para decirle Porque también recordar a todos ustedes Y viene bien en cuanto a esto Se inició en mi último año que estuve En el 2015 Cuando propuse a que sea Camila Iannini Que estaba en prensa Locutora, ella, de la casa Que conoce y sostenida por mí Sostenida quiere decir La presenté, recordarán, etcétera, etcétera Tiene que ser así Es muy lindo Es hermoso y lindo el laburo Pero hay que estar también Entonces no se puede Una muy bonita figura y demás Que no tiene absolutamente nada que ver No tiene absolutamente culpas Pero sí, al escucharla Muchísima gente dice lo que dice Norberto En este caso, ¿no? O dijeron Y lo que pasa es que al escucharla El audio de la cancha no está preparado No, no, no Para el tono de voz de una mujer Y que después termina gritando Y se hace incomprensible lo que grita Claro, porque no están preparadas Primero porque no es una profesional Del micrófono Lo de ella es otro Excelente modelo Mejor persona seguramente No tengo el gusto de conocer a Ale Alejandra Pero repito, digo No tiene la culpa ella Ella no tiene la culpa Son malas las elecciones Por no decir ninguna otra cosa Nada más Acá estamos en este Diez Diez de abril Diez de abril ¿No? Diez de abril El día del gol en contra El día del gol en contra Exactamente También para recordar Bueno, no vamos a ubicar Donde estamos querida gente Los que están del otro lado A todos Muchísimas gracias Por estar compartiendo en la radio Muchos me dijeron Que hoy Comparten en la radio Torta frita de por medio Chipacito también Que están saliendo Los chipacitos caseros También ¿Qué tal? Me contaron ¿No? Me contaron Los teléfonos para que nos comuniquemos Son los siguientes El 475-405-07 El 4753-5433 Atención Arroba siempre millo Es el twitter que tenemos Este Con todos ustedes Por supuesto que si también lo quieren El twitter es Enzo Voz del Monu Ya lo conocen y mucho Y muchísima gente Los face que también tenemos Para todos ustedes También Para que nos encuentren En el link Es www.grupolider.com.ar Ahí nos escuchamos Ustedes y nosotros Y tenemos ya No va a ser este fin de semana El otro que viene Sino el siguiente Por una cuestión Que después Lo vamos a ir viendo Durante el transcurso del programa Pero ya En el subsiguiente Ya vamos a tener Las camisetas Para estar sorteando Esta gentileza De los reyes Del retro De Alejandro Dominique Les recordamos a todos ustedes Que todos los Todos los Todos los mensajes Que estamos recibiendo En estos días Desde el reinicio En este año Van a estar participando Y van a Bueno Dos de ellos Se van a estar llevando Estas preciosas camisetas Este que Gentilmente Nos acerca La gente De los reyes Del retro De Alejandro Dominique Así que comenzamos Con este Lunes 10 De abril De 2017 Que habrá pasado En parte De la rica Historia Del más grande Allá por Y allá por 1910 En partido amistoso Jugado En la Darcena Sur River derrotaba A Porteño Por 11 A 2 Porteño Porteño 8 goles De Prandoni ¿Cuántas pelotas Se tenía que haber llevado? A la modalidad A la modalidad Y casi 3 Casi 3 Casi 3 8 goles De Prandoni Pelota De perdón Alberto De tiento De tiento Dos goles De Chiape Uno de penal Y el restante De Abatangelo Perdón Abatangelo Por el otro lado Claro Nuestros orígenes Eso también Para mucha gente Estamos hablando De un muy Muy renombrado Y querido Dirigente De Boca Nieto De Fundador De River Y jugador También De la primera De River Exactamente Sí señor 1921 Partido amistoso En el sur Victoria de River Sobre Banfield Todavía no se llamaba El Emilio Sola Con goles De Lucarelli Y Alzúa Dos a uno El resultado final 1927 Vio a nuestro equipo Jugar en cancha De Olimpo En Bahía Blanca Un partido amistoso No es el actual Carminati Y derrotar Tres a dos A la liga del sur Los goles para River No No es el actual Estadio Ah Era el estadio De Olimpo Pero no el actual Carminati Estaba en otro sector De la ciudad Ah mira vos Hablamos claro De 1927 Enzo Ya estarían Los galpones Históricos No no es que no era En ese lugar No era Ah claro Claro Yo recuerdo Norberto En el lugar Porque siempre lo digo Yo el partido El gol del Chapa Zapata Lo grité Y casi me vengo abajo Me tenían sostenido Desde arriba Esos galpones Una cosa increíble Pero increíble Nada Listo Lindo Queda la historia Judith Oliva Y Roger En contra de su propia valla Marcaron para River Si Tres a dos El resultado final Vamos A 1932 Nos metemos En el profesionalismo Y victoria De River En Alvear y Tagle Sobre estudiantes De La Plata 5 a 2 Goles de Bernabé Ferreira Peucele En dos oportunidades Sierra Y Arrillaga Sierra Sierra Y el mismo apellido De que De algún jugador Que en la década del 60 Supo jugar en Platense Y en Gimnasia Grima La Plata También 1938 Torneo Oficial Victoria Como visitante En la bombonera 2 a 1 El resultado Para River Con goles de Bacchetto Y el Charro Moreno Mirá vos 1949 Vio a River Jugar en el Monumental Un amistoso Ante Tigre 2 a 1 El resultado final Y los goles de River Fueron marcados Por Labruna Y Lorenzo En contra de su propia valla Mirá vos Año 1955 Otro partido amistoso Esta vez En la ciudad de San Juan En el estadio Eva Perón River derrotó 4 a 1 Al Atlético De la Juventud Alianza Con goles de Bernaza Vázquez en contra De su propia valla Sibori Y Respuela Este partido Se suspendió A los 37 minutos Del segundo tiempo Por invasión Del público Año 1960 Acá cerquita De la radio Torneo oficial Derrota En la loma De Villadiel En los pagos De Villamaipú 3 a 0 Chacarita Sobre River La victoria ¿Cuándo? 1960 Mirá vos En aquel entonces Un lindo equipo De Chacarita Con Mario Rodríguez Saboy Saboy Sí 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 Diego Martín Un equipo Con muchas figuras Equipos que duraban Mucho más de una temporada Sí Sí Por supuesto Mucho más de una temporada Uno se acordaba de memoria De muchos equipos Porque justamente Este De escucharlo Se escuchaba por radio De leerlo Visualizarlo Los nombres Continuado casi Los planteles casi tenían Este Este Los mismos nombres ¿No Alberto? Cambiaba uno o dos Apenitas Exacto Y duraban 10 años Sí 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 Ni hablemos Verlo JJ y Alonso Lo nombré Tantas veces 1966 Torneo oficial En el monumental Victoria de River 2 a 0 Sobre Gimnasia Grima La Plata Los goles Oscar Pinino Más Y Roberto Matosas Mediante la ejecución De un tiro penal Mirá vos 1974 Otro partido amistoso Esta vez jugado En la ciudad de Río Cuarto Córdoba Y en cancha de Atenas River derrotaba Al local 4 a 0 Con dos goles De JJ López Que recién lo nombrabas Y dos goles De Jorge Giso El Vitrola El Vitrola Mirá vos Vitrola 1975 Un año después Otro partido amistoso Esta vez en el monumental Sí Se jugó con motivo Del pase de Vareiro La llegada de Roberto Vareiro A River Sí Paraguayo Ganó River 4 a 1 Sobre Cerro Porteño Marcó dos goles Carlos Manuel Morete Uno Merlo Y el restante Sabela Perdón Reinaldo Carlos Reinaldo Merlo No Le marcó Un gol a Cerro Porteño Se tienen que matarlo ¿Qué es eso? ¿Qué me estás diciendo? Se tienen que matar De verdad Un paso grande Reinaldo 1906 Un paso grande Y fana Pero enfermo de River Exacto En el único club que jugó En el único club que jugó Sí señor Pero Había otro Su colasoncito Tiraba por otro lado Olvidate Pero bueno Ah no Como gran Profesional Defendió a River A capa de espada Y no le hables mal De River No Y él Firme Un día De los tantos Partidos Bochini Lo bailó Lo acostó Y todo Jamás una pierna Digamos De mala leche Fuerte Sí Sí Iban fuerte Todo Al partido Siguiente Después le tocó Otra vez Y lo volvió A bailar Creo que Tres partidos Seguidos El Bocha Bueno El Bocha Vos sabés que hubo Un jugador Hablando Hablando De Bochini Y se abrazaba De que no pudo Continuar en la primera De River Después fue técnico De las infantiles Me refiero a Eduardo Abramián Ah sí El turquillo Fue mandado En un partido Contra Independiente Fue mandado A pegarle A Bochini Patada descalificadora Como para sacarlo De la cancha Apenas iniciado El partido Fue mandado Por el técnico De River Me voy a reservar El nombre Sí Puede ser saca Igual No importa Sí 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 Fue mandado A pegarle A Drede Total En el primer minuto De juego No te van a echar Pero sacámelo De la cancha Y Por supuesto Que se negó A cumplir Esa orden Después Terminó Yéndose de River No pudo jugar En primera edición Me refiero A Eduardo Abramián Y es Me lo ha dicho Muchos años después Y dice ¿Cómo le voy a pegar A un jugador Como el Bocha? Y Eduardo Abramián Hacedor Hacedor De grandes figuras Oh Mamma mia De River Y flor de tipo Como persona Tipazo 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 de aquellos Así que Para él La familia Un cariño grande Que alguno Seguramente Que le va a estar contando Nos hemos cruzado Tantas veces Con el querido Turquito Así que Abrazo grandote Para Eduardo Bueno Vamos a Al 1977 Torneo Metropolitano En cancha de Boca Hacía las veces De local Argentino Juniors Y River Lo superaba Por 2 a 0 Con goles De Ibrahim Ayar Y Leopoldo Jacinto Luque Ahí andaba Leopoldo Con su bigote Y Ibrahim Ayar También Con su bigote Había debutado En cancha de Vélez Sorpresa Para todos Ibrahim Ibrahim Tuk 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 Para acá Pero claro 81 El Diego Venía de Argentina Madre mía Mamita querida 1983 Torneo nacional En cancha de Racing De Olava Ría Empate 0 a 0 Entre Loma Negra Y River Ya lo habíamos mencionado Algo de eso Habíamos jugado De local No, no, no Pero lo habíamos mencionado Que uno dice Loma Negra Mamita Lo que era Loma Negra Loma Negra Con la señora Amarita Fortabat Y Loma Negra Y toda la banda Y todos los cementos Ahí iban jugadores Pero Armó Armó Muchos jugadores De Racing Muchos jugadores De la primera de Racing Se fueron a jugar A Loma Negra Había plata Había mucha plata Mucha plata había Sí, sí No se armó Para jugar ese torneo Nacional Con jugadores No sé Por decir De Banfield Chacarita Tempe Sí, sí, sí No, no Se armó con jugadores De clubes grandes De clubes grandes Sí, es verdad que sí De acá de Capital Y Gran Buenos Aires Sí, totalmente Sí Bueno 1988 Temporada larga 87-88 En el Monumental Victoria de River 2 a 0 Sobre Unión de Santa Fe Marcando para River Jorge Orozmán Da Silva Y Humoler En contra de su propia valla Humoler 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 Uy, sí Me acuerdo Un gringo De aquello Mamita querida Creo que Sí, sí Era Uno de los centrales De los centrales De los centrales Cabeceaba muy bien Sí En las dos áreas Sí, sí Y pegaba muy bien Pegaba Pegaba lindo 1989 También torneo largo Temporada 88-89 Y en el Monumental Victoria 2 a 1 Sobre San Martín De Tucumán Los goles de River Cerrizuela Y Zamora El Cerrizuela Del Zapatazo Era ese Sí, el Cerrizuelazo El Cerrizuelazo Exactamente Y el último antecedente Es del año 2005 Corresponde al torneo Clausura Y fue derrota En el Parque de la Independencia 4 a 2 Ante Ñunso El Bois de Rosario Los dos goles de River Marcados por el Tecla Farías Ese En esa tarde Recuerdo Villar le atajó Un penal a Gallardo Berucci Le marcó dos goles A River Y uno de los goles De Ñuvel Fue marcado Perdón, jugaba Ortega Para Ñuls Ortega De Penal Marcó un gol Para Ñuls Claro, claro Que pidió patear Claro, pidió sí patear Y todo Y que hizo la famosa seña De Así hago Sí, sí, sí Terrible lo que estuvo El parque Esa 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 tarde Terrible Y terrible Los palazos Que nos comimos A la salida Ah, como siempre Acosturrado Te vas a Al parque O te vas a A la calle Génova Digo bien Génova No, Génova Era de Rosario Por eso digo La otra Por Génova Y a correr también Era lindo Porque uno Tenía que entrenar Había que entrenarse Te quiero ver Con el El bobo Que te hacía Todo así Estamos marcando Gente Cosas muy Pero muy lindas De aquellos Como nosotros Norberto y yo Y muchos otros Muchísima gente Este Seguir esta pasión Y las cosas Que nos han pasado Yendo Estando Y volviendo Estamos muy sobre la hora Enzo Sí, querido Pero le quiero avisar A nuestros oyentes De pronto Alguno que está cerquita Le conviene Nuestro colega Marcelito Bafa Sí, señor Sigue haciendo La presentación De su libro El más grande Con anécdotas Y estadísticas Es un material Sí, señor Realmente hermoso Escrito este libro En tres tomos Justo a Gastón Milone Y Marcelo Petrone Y hoy hace Una presentación De este libro En la librería Hernández Avenida Corrientes 1438 Perfecto El capital A partir de las 18 Y 30 horas Van a estar allí Firmando Y dedicando Los libros A los hinchas de River Que se acerquen Para Con intenciones de compra Bárbaro Bárbaro Perfecto Entonces Genial Bueno Les recordamos A todos ustedes Que tenemos El 475 40507 47535 433 Que tenemos Además también Los twitter habilitados Que estamos en www.grupolider.com.ar Esta es la AFM Líder 100.9 Desde Villalinch San Martín Así como decimos Al país y al mundo Estamos llegando A muchísimos lados Mucha gente Nos está escuchando Vaya desde acá Nuestro brazo Solidario Grandote Como muchísima gente Pero más que nada Es Agradecimiento Y pensar Y tener presente Que Queridos hermanos La están pasando No muy bien Del todo Con inundaciones Especialmente En el sur Muy en el sur Del país En Comodoro Rivadavia Para el cual No solamente River Que es Una institución Señera Y esto hay que decirlo Desde siempre Ya lo mencionamos Acá Norberto En cuanto A ser solidario Y ayuda solidaria Están recogiendo Cosas que tengan que ver Para la ayuda Fundamentalmente El tema del agua Y permítaseme Porque hay algunas cosas Que a veces uno No las comenta No las dice Digo esto Norberto Que hay que ser muy mal Agreguen ustedes El término que quieren Lo que continúan Para que grandes empresas Y muy conocidas tal vez Abusándose de De estas necesidades Por ejemplo Aumentan el agua Norberto El agua en botella Que es Primordial Primordial Esencial Quienes como yo Les quiero contar A todos ustedes Querida gente Conoce y un poquito Del tema inundación Repito Proviniendo O viniendo del litoral Conozco Un poco De inundación Al punto tal Que nací En un diciembre Con una inundación Terrible Pero terrible De aquella Pero como cosa Digamos ya Acostumbrado A la gente En cuanto a las Inundaciones Decía Que Tanto no es La inundación Lo que queda Después Es el tema Y estamos hablando En el caso mío De muchísimos años atrás Ahora en este tiempo Cuando la inundación Llega a ciudades La cosa es Mucho más grave Muchísimas más graves Por el tema De la contaminación Roberto La polución En las napas Que suben Y concretamente Con todo lo que Conlleva Y con todo lo que Trae La falta de agua Fundamentalmente Así que Gracias a todas las ayudas Que se reciben En todos Y cada uno De los medios Exactamente Y como vos decías Un fuerte tirón de oreja Para esas lacras argentinas Que son verdaderas lacras Llámese comerciantes Llámese Empresas Empresarios Llámese también Algún Algún político La gente lo sabe La gente lo sabe Porque Es todo lo contrario Es el momento De ser solidario Y cuando el agua Debería costar menos O tener un valor Cero pesos Es cuando más Aprovechándose De la situación Le suben el precio Y ven Como Aprovechan la tajada Para En estas circunstancias Hacerse el aguinaldo Como comúnmente Se decía Es verdad Es verdad Y es una historia vieja Sí De muchos años Porque yo era muy chico Y ya recuerdo A mis viejos Hablar en esos términos Sí, sí En los casos De inundación Y cuando En el partido De San Martín La supuesta Viveza criolla Entre comillas Cuando en el partido De San Martín Teníamos el problema De la inundación Porque el de Reconquista Desbordaba Y las aguas Llegaban hasta la Avenida Márquez Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¿Eh? Entonces Sí, sí Acá lo teníamos En carne propia Sí, señor Sí, sí, sí Totalmente Es verdad Total Absolutamente Totalmente Bueno Carlos Carretti Agradecidos Querido Querido Carlos Carretti Repito y digo siempre Uno de mis primeros operadores En la voz del estadio Ya por los inicios De los años 80 Carlitos Para vos y tu hermosa Linda familia El video es justo Para el lado Donde vos estás Nombrando el Reconquista Por ahí Por esa zona Así que Este Abrazo grandote Querido compañero Amigo para vos Fana de River De aquellos Este Ya Se acogió A su jubilación Tomás para vos Así que Anda disfrutando Gozando Lindo Con unas comidas Ya nos vamos a encontrar Querido Carlos Bueno Me dejan Me voy a mandar Algunos que otros Saludos que tenemos De muchísima gente Gracias querida Claudia Gallardo Ella con su hermosa Y linda familia Sus críos La nena y el nene Nos están escuchando Este Un cariño grandote Para vos Para la zona De Ramos Mejía También Nos está escuchando Andreita Andrea Galleguillo Con su familia Alguien de Ramos Mejía Pero que está lejos Dice Tenés que nombrarme Porque voy a escucharte En Florianápolis No me mientas Querido Por favor Es Nuestro querido Marcelo Torrelli El primer ganador De la camiseta Gentileza De la gente De los Reyes del Retro ¿Qué tal? Así que Está con su linda familia En Florianápolis Disfrutando De una semanita Ya hay sol Acá nosotros Con lluvia Con todo Con todo esto Y a propósito De la gente De los Reyes del Retro Les queremos contar Y recordar A todos ustedes Que tienen Réplicas De las camisetas De todos De todos los equipos Que por supuesto Nosotros Promocionamos Las camisetas Del más grande De todos los tiempos Que los tienen Y que Gentileza de ellos Nosotros Lo sorteamos Este Cada Cada mes Así que Les agradecemos muchísimo Cindy Carol Para vos En la linda Ciudad de Mendoza Un beso grande Gracias por estar También compartiendo La sintonía De la radio Mucho pero mucho Mensaje tenemos Sí dale Sí y hablando De la participación Por el concurso De las camisetas Sí señor Se comunicó también Con nosotros Ernie Red De Caballito Ah sí Un querido amigo Sí señor Y saluda Muy especialmente A nosotros Y a su papá Muy especialmente A su papá Nenaco Bueno Así que cariño Grande para los papis Papi también Y a nuestro común amigo Gustavo Guzmán Que anduvo por acá Por estos estudios También Un cariño grande Que nos está Escuchando Adriana Canestro Para vos Un beso grande Gracias por compartir La sintonía En la radio Silvio Freider Del movimiento Moro Burgos En Mar del Plata Siempre Escuchando También tuvieron Unas inclemencias Inclemencias Perdón Del tiempo Terrible Así que Bueno Nuestra solidaridad Con muchísima gente Que la pasó Y la está pasando No del todo Bien En cuanto a esto Este Carlitos Carlos Valenzuela De Florida Le mandamos Un cariño grande También Gracias por compartir La radio de Ariel Rivas De Río Colorado En Río Negro Otro cariño grandote Para Nelson Fabio Caraciolo De Flores Que nos escucha Entre otras De las tanta gente Y participa De qué manera Llamando A la radio Acá O mandando los mensajes A través de Face A través de Del mail Del mail El mail que es Simplemente Millonario Arroba Yahoo Punto com Punto arro Recuerden Con los datos Un teléfono de contacto Para dejarnos Para comunicarnos Obviamente Si salen favorecidos Y los tres últimos Del DNI Como muchos Muchos De los que están participando Este fin de semana El lunes que viene Casi con certeza Que no vamos a hacer No vamos a poder hacer Porque Por lo menos La intención Que hay en La directiva River Platense Y de esto estaba Seguramente Consensuado Con el cuerpo técnico Es presentar hoy Un pedido oficial En AFA Para que el partido Previsto Entre Tigre Y River A jugarse El domingo 20-30 horas Pase Al día lunes Por el motivo De que River Juega el jueves Con Melgar De Arequipa Si Por la participación En Copa Libertadores Casi Será por descontado Que el pedido Sale aprobado Y que Contarles a la gente Que es más que Con mucha dificultad O dificultoso Para salir Vía telefónica Desde Las adyacencias Que sería más o menos La hora del programa Ya uno está viajando Hacia El estadio de Tigre Uno puede estar ahí En las proximidades Del estadio Con un estadio Seguramente A las 6 de la tarde Todavía cerrado El acceso Se hace bastante Dificultoso Para quienes Acostumbran Uno puede estar ahí Calladito la boca Pero si Donde uno Empiece a hablar En voz alta Con un celular Y hablando Del club visitante Si, si Ustedes entienden Eso no cae muy bien En la gente lugareña Ustedes entienden Como es el tema Bueno Eduardo Perdón Edgardo Falcón De acá de San Martín Le mandamos un cariño grandote Un beso grande Para Muchísima gente Que labura Y muchísimo Dentro del club O en el club Y para muchas agrupaciones Hoy Alternativa Millonaria Está festejando Su tercer aniversario A Vero Villar A Celeste López Que de por acá Y a todos A todos Ni hablar con Luisito Sarlo Y demás A todos Los integrantes Un vamos Millo Caraj El que sigue Este Para todos ellos Y a seguir laburando Con todo Con todo Este Luis Vallejo Nos escucha en la linda Corrientes Dice que también por ahí Llueve Y bastante Bueno Javi Fernández Muchísimo mensaje Recibimos Como siempre Analia Paselli Le mandamos un cariño grande Allá en En la ciudad del vidrio De Berazategui Fiel oyente Lo mismo que Diego Milone En Mar del Plata Bueno Y nos metemos De a poquito Sí Partido En el partido de ayer Ajá No 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 tuvimos Este Un buen partido Pero había cosas Que indudablemente Conspiraban A lo mejor Las inclemencias Del tiempo Una La cancha Bastante buena La cancha Bastante buena Si tenemos en cuenta No La lluvia caída Durante el partido Que fue mucha Sino la lluvia caída En la tarde del sábado Que fue impresionante Porque si bien en Avellaneda Hubo que suspender un partido A los 23 minutos Cuando había empezado Prácticamente sin llover ¿Alguna vez te acordás Cuando le recriminaba A nuestro técnico Úbeda Justo vos Que le es justo hoy Querés seguir jugando ¿Te acordás? Sí, sí, sí Los reclamos Sí, sí Con un partido Que hubo que suspenderse En cancha de Racing Partido Sí Justamente Derriba el Racing Sí, sí, sí Sí Bueno, realmente Gente que vive En distintas zonas Bueno, pero El sábado El sábado Bien El sábado Bien Del sábado Al domingo En San Martín Acá en esta zona No llovió Ni la décima parte De lo que llovió En el Monumental En la zona de Belgrano Sí O por Avellaneda La Sarandí Sí, sí Impresionante el agua Que cayó en esas En esas zonas Sí, de verdad Y gente Bueno En River Se obligó a Que se suspendieran Todas las prácticas De todas las actividades De todas las actividades deportivas Que se hacen afuera Porque era imposible Poder continuar Así que Humboldt Socio Fútbol interno De los socios Fútbol femenino Un montón Un montón de actividades Un montón de actividades Un montón de actividades Tuvieron que ser Dejada de lado Porque era Una verdadera inundación Ver las canchas auxiliares De River Con 40, 50 centímetros De agua Los patios Totalmente anegados Los jardines Y el campo de juego Entonces Se presentó Muy Pero muy Bueno A como A como venía estando Ya en vísperas Del partido de selección Bueno Se ha recuperado Y mucho El campo de juego De River Le hemos pegado Cuando correspondía Ahora hay que hablar bien Porque es lo que corresponde Porque se bancó Verdaderamente Un aguacero infernal Del sábado Por la tarde Bueno Yoni Odara Nos está escuchando También Así que les mandamos Un cariño grande Lo mismo que Facu Millo Como siempre Enganchado Pablo Risi También entre otros Morabela Un cariño grande Para ellos Un beso grande También Daim Belgarejo Son mensajes Que nosotros Estamos recibiendo A través De distintas formas Como lo tenemos Pero le pedimos A todos ustedes Que por favor Queridos oyentes Gracias por todos Y cada uno De los mensajes Aquellos que quieren participar Tienen que mandarnos Los tres últimos El DNI Es más que indispensable El nombre El número Un teléfono de contacto Para Resultan Se resultan Ganadores Para comunicarnos Para avisarles Este Simplemente Porque a veces El El tiempo Radial No nos alcanza Entonces Los volvemos A llamar A ustedes Aquellos que resulten Ganadores Les recordamos Siempre que tenemos Camisetas retro Gentileza de los reyes Del retro De Alejandro Dominique Este Nada Simplemente que Tal cual lo que dijimos El lunes que viene No tenemos programa Por esta cosa Que le comentamos Con Norberto Seguramente Vamos a estar jugando En cancha de tigre Así que para el siguiente Para el siguiente Ya casi casi Con certeza Estaremos realizando El sorteo En tanto ustedes Pueden ir participando A través de un mail Que tenemos Que es Simplemente Millonario Arroba Yahoo Punto Con Punto Ar Ahí está Estamos Bueno y resultó Sorpresiva La presentación De Quilmes En el Monumental Si Porque uno ve La tabla de posiciones Y lo ve a Quilmes En los últimos lugares De la tabla Lo ve angustiado Por el promedio Del descenso Y Llamó poderosamente La atención Que si bien River manejaba La pelota Tenía el control Del juego Al área contraria No llegaba nunca Y todas las situaciones De gol Que se produjeron En los primeros 25 28 minutos Del partido Fueron en favor Del cervecero Pero una cosa Roberto Como se nota La falta de categoría Y esto no es Peyorativo No es en desmedro No es Nada No es sentirse Parece superior Pero Repito Como 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 se nota La categoría Las categorías O la categoría De unos y otros Ah por supuesto Roberto Porque las oportunidades Si las hubiera tenido Alguien de River No Al área Lo vamos a Hay que excluir Por lo menos yo Porque me parece Que está llamado A ser Una bestia Del área Es una bestia Del gol Una bestia Ayer Ayer tuvo uno De los partidos Jugador y no es la primera El gran El gran Se habla tanto De ese famoso Gol Con la mano De Dios Yo a Luisito Artí me le vi Hacer un montón De goles Con la mano De Dios Porque tenía Una habilidad Para colocar La mano Pegadita A la cara Y a la cabeza Y el cabezazo De pique al suelo Era con la mano No lo veía nadie Un artista Un artista Y con la mano La ponía Donde él quería Lejos de los arqueros Impresionante Impresionante Y fue vendido Independiente Se lo dejó de lado Porque decían Que tenía una afección En el corazón Y tenían miedo Decían Se va a morir Jugando En River Y Luisito Artí me fue vendido Regalado Independiente Y desde Independiente Nos vacunó Salió campeón De América Puedo decir que nosotros Ahora tenemos Después Y como nosotros Ahora compramos Después Después De eso Cuando Independiente Dijo Luisito Artí me está viejo Le damos las gracias Por los servicios Se fue a Nacional De Montevideo Salió campeón De América Con Nacional Siguió haciendo goles Un goleador Estupendo Estupendo De la cantera Del bohemio De Atlanta Gaby De Varela Beso grande Para vos Fana de la nueva También dice Por supuesto De River Diego Medina También de Varela Rosa Favro En la boca Nos escuchan Entre otros Sergio De Urlingan Un cariño grande Para él Edula Regina Ya lo hemos mencionado En Barcelona Ollentes Como también Por ejemplo Este Patricia Ah Patricia Que nos escuchan En De donde es Este Chico Falcao De Santa Marta Santa Marta Santa Marta La que tiene tren Pero no tiene tranvía No tiene tranvía Santa Marta Está allá En la punta Apuntando a Cuba No Allá Muy arriba Unos calorones Y unas lindas chicas Exacto Caderonas Si señor Tal cual Bueno gente Nosotros seguimos compartiendo Juntos todos ustedes La radio Les recordamos Gracias querida Rita Alicia Príncipe Un cariño grande Para ella Para la agrupación Antonio Alzamendi De Will Wright En Santa Fe También Cariño grandote Lo mismo que para Sergio Ciancio De Rosario Ollentes fieles De siempre Este Que nos siguen Nos gustaría de verdad Junto con Norberto Que manden Números de documentos Ustedes se olvidan Para poder participar Porque tenemos Muchísimos llamados Pero No son Todos Con los números de documentos Exacto Es esencial Es esencial Para que puedan estar participando Así que Seguimos Norberto Vamos Seguimos Y nos metemos de lleno Sí Y Me gustó River Pese a que fue superado Largamente por Gilmes En cuanto a A eficacia Ofensiva Porque River Es un poquito raro A veces Los marcadores De punta Suben los dos River trata De hacer una contención De la pelota Una presión alta Comparto lo que está diciendo Vos Y los dos centrales Sí Tiene que bajar Mucho Poncio A cubrir huecos A cubrir huecos Y a veces Poncio Más los dos centrales No alcanza Se nota lo de Maidana Parece mentira Lo hemos mencionado Maidana Maidana ayer levantó Un poquito más el nivel Pero Maidana no está bien físicamente No está bien físicamente Tiene la pizca Tiene un pellizco ¿No? Sí En su rodilla Lo tiene a maltraer Le crea consecuencias Durante los partidos Sí Porque hay jugadas Que Maidana Se tiene que desentender De la jugada Porque la rodilla no da Y seguramente Después del partido De Melgar Maidana va a ser parado No va a estar ante Tigre Seguramente Creo que juega con Melgar Pero no con Tigre Y llamativamente Anoche Tuvimos un nuevo problema Por primera vez Lo vi entregar Muy mal A Lucas A Lucas Martínez Cuarta Con muchos yerros En la entrega De la pelota Y no será producto De ese mismo De Sacople Tal vez Pero viste Es un pibe Que desde que está Asomó en la primera De River Siempre se constituyó Desde entonces En el mejor De la línea de cuatro Invariablemente Pero hay algo que Bueno Yo no voy a Bueno Yo no voy a Cometer infidencia Porque Norberto También conoce Y Norberto sabe Que hay algunos A mí me tocó La gratisima suerte De compartir muchos años Con muchos planteles Y cuentan cosas Que no las voy a decir Pero que en un Campo de juego Se dicen Bien y mal Sí Y hay quienes Las asimilan bien Y otros Quien no lo asimilan Del todo bien Digo yo Si Maidana No está bien Para él El pobre Yona Mal puede estar Indicando A su compañero De Saga Apoyándolo Y ahí dicen Que estos Saben cuando Son apoyados Y cuando le dice Por ejemplo Salí vos Que va a decir Que salga él Porque quien lo Tiene que estar Respaldando No están En un ciento por ciento ¿Está correcto? Está correcto lo que decís ¿Entendés? Entonces Esa misma cosa Eso se traslada Eso se traslada Así como uno Alaba a veces Esas duplas Hermosas Esas lindas Que hay en todos los equipos Hablamos de River Pero en todos los equipos Más con los centrales Los centrales es Norberto Salgo Yo Te quedás vos Aparte Lo de los centrales River tiene excelentes centrales Y vos Fíjate que se ha tenido Que ir muchos jugadores Centrales de River En los últimos tiempos Y uno se pone a pensar Y dice Pero Como Maidana El más viejo Y vendemos a los pibes Pero Hay algo que es Inexorable En el fútbol En los grandes equipos En los grandes equipos A través de la historia Y en cualquier lugar del mundo Sí señor Siempre uno de los dos centrales Fue un veterano Sí señor Dos centrales pibes Pueden jugar muy bien Pero en cualquier momento Se ligan el cachetazo Y bueno ahí están Entonces ¿Queda dar indicaciones? Uno Tiene que ser el veterano Y en este momento El veterano Y yo ni Maidana Pero no está bien físicamente Y algún desacople A veces se produce El querido 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 Y no porque no esté más Con nosotros En este mundo Sino Por ahí está arriba Jugando y escuchando Roberto Perfumo Con quien Tantas veces Esas charlas así De cualquier oficina En el Monu Que uno se quedaba Ya grande Ya no hace muchos años ¿No? Él contaba y se reía Nunca quería contar cosas Pero lo echaban Sabían Que él El rompemedias Bueno Rompedor de medias Y él no quería Que nadie le diga nada Él agarraba y le mandaba Pibe a ese Tenés que rasparlo Una Pero Era Roberto 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 Raspaba Roberto el gran mariscal Del área Por todos los colegas Apreciado y reconocido Porque El gran mariscal Era incapaz De pegar una patada Quitaba limpiamente Y a mí me tocó En la época Del mariscal en River Por esos azares Del destino En la campaña De River De la desaparecida Radio Antártida Sí señor Junto a Peiré A su hermano Aldao LR9 Que quedó al fallecer Peiré quedó Aldao Relatando Sí Y me tocó hacer Campo de juego Cuando el campo de juego Era verdaderamente Campo de juego Y no se mentía Como en la actualidad Correcto también Porque hoy en la actualidad Quienes hacen campo de juego No están en el campo de juego Sí señor Y a lo que los relatores Consultan ¿Qué dice Gallardo? Y Gallardo Si yo tengo que hacer Campo de juego Tengo que decir Lo que se me ocurra Viendo el lado 200 metros de distancia Sí señor En la década Del 70 Cuando Perfumo Jugaban la primera De River Quienes hacían campo de juego Estaban paraditos Atrás del banco Como hoy están Los Benedetto Los Tití Fernández Porque hoy Lo único que están En el campo Que hacen campo de juego Y tienen autorizado Para entrar al campo Son los periodistas De la televisión Los que hacen el apoyo Para el relato televisivo Qué porquería Pero no lo digo Demereciendo a No sé qué pasa No, no, no Pero sabés qué pasa Digo que porquería Por el tema El tema dinero El tema No, pero otra cosa Pero hay otra cosa Enzo Hoy Son muchos canales Que transmiten fútbol Muchos Muchos El que no da el partido Hace Transmite Al estilo de la radio Y la radio Tienen conexión Y hay No sé 30, 40 radios Por cancha Transmitiendo hoy Los partidos Entonces Si te imaginas Si va a haber un periodista Por cada radio Atrás de cada banco Sí Hoy en día Antes eran 4 o 5 radios Que transmitían un partido Todos los partidos Iban a la misma hora Estaba el partido Del viernes Enzo A lo sumo Después se inventó El del lunes Pero el domingo Jugaban todos A la misma hora Y las 8 o 10 radios Que transmitían fútbol Se repartían la grilla Porque a los equipos chicos Aunque sea Había una Que los transmitía Por supuesto River y Boca Eran 4 o 5 radios Relatándolos Hoy River y Boca Son 17 20 radios Relatando Sabes que te quería comentar Con respecto a esto Porque con mucha gente Lo estábamos charlando Y me comentaban Dice Preguntale tal cosa A Norberto Digo esto porque Uno traslada a veces Las cosas de las redes sociales Y aquí Lo hacemos Muchísimo más amplio Obviamente Con el tema De una radio Y esta radio En especial Que Te decía Que yo compartía O comparto Lo que vos decís Con respecto al juego De River Pero ¿Sabes qué es Lo que uno ve ahora? Antes pareciera ser Que Antes No sé Pongan ustedes El tiempo Bueno Alberto No sé Que como que Una especie de inseguridad Hoy es todo lo contrario River River da seguridad Seguridad total Mirá Si River va perdiendo Le puede haber hecho un gol El gol 1 a 0 Quilme Tranquilamente Pero seguramente River se lo iba a dar vuelta Pero eso es lo que te quiero decir Cosa que Que increíble Quien como yo Como vos Como nosotros Hemos pasado época Que chau Nos hacían uno Y olvidate Pese a que Pese a que Pese a que a River Le cuesta todavía Muchas veces Llegar a crear situaciones De gol Pero Cuando la pelota Se trata de jugar Y la insistencia Es mucha Y River no se aburre Intenta por un lado Intentan por el otro Exactamente Y no pierden Y no pierden La paciencia Porque es llegar A mitad de cancha Ver que no hay espacios Ver que no hay Un jugador destapado Y la pelota Vuelve atrás En esa famosa W Que inventó Alguna vez Ese Luis Menotti Hace muchos años Y ese tener la pelota Ahí Cerquita del círculo Central En el propio campo Ir de derecha Izquierda De izquierda A derecha Hasta encontrar el hueco Hasta ver quien puede Meter la puñalada Certera Y Ayer Había algo Que a mi me llamó La atención Cuando mejor Jugaba Quilmes Me llamó la atención Que en los comienzos Del partido Cuando la pelota La tenía River Como podía haber Sucesión de pases A un toque Casi En una cancha Tan rápida Tan mojada Y con tanta precisión Yo dije Que difícil es jugar Al fútbol Como juega River Habrá otro equipo Capaz de jugar Así En esta cancha Tan rápida Si bien es la cancha Que le gusta Al técnico de River Porque siempre se riega Antes de los partidos Le cuento más rápida Más le gusta Y River trata De ir por abajo Pero había una sucesión De pases Que claro Después uno se pone a pensar Y donde Donde nacían esos pases Y esos pases Invaliblemente Nacían En Chino Rojas En Nacho González En Nacho Fernández Sí Me equivoqué de gallego Sí, sí, sí De verdad Sí, totalmente Y Nacho ayer jugó Un partido De los comunales Ayer Nacho Hubo uno que tenía Que haber sido gol Cuando cambia Con izquierda a derecha Era gol La busca Busca el ángulo superior La coloca Y se le va por muy poquito Y después tuvo otro También cruzado Desde afuera del área Un violento Tiro Pero bueno Esa es la certeza Roberto Lo que entonces Para responder a quienes Han consultado A través de redes sociales Particularmente Me consultaron a mí Para que lo exponga Este acá Coincidir con Norberto Ese que da la sensación Que ese es lo que sirve Fíjate que ayer Quien no fue figura Como venía siendo En los últimos partidos Me refiero al chino Con partido cero a cero Y en la primera etapa Le pone una pelota Impresionante a Alario Al que lo desestabilizan Cuando domina la pelota Entrando al área Y termina Llevándose por delante El arquero Y Rapalini Termina cobrando Full de Alario Cuando muy bien Pudo haber sido sancionado Como penal para River Pero la pelota Que mete el chino Rojas En profundidad Para que Alario Pique de frente Al arco Y tenga que definir Solito ante el arquero Que si que lo desestabilizaron De atrás Lo llegaron a tocar Porque Fue una pelota Impresionante Y bueno Y vos decís En un partido Donde No jugó lo bien Que venía jugando Pero mirá Con un partido Cero a cero Y muy cerrado El tipo La viveza Para meter un pase Pero impresionante De 45 150 metros Ponérsela justa Como le gusta A los goleadores La zanahoria Delante del burro Y así también Mencionar En este tema De categoría De jugador Y uno y otro Bueno Nosotros Unidad de un mano Impresionante Que le tapó Yo lo he visto A él Colgársela En divisiones menores En reserva En la cesta Cuando lo podía ver Que eran Jugadores que estaban Pidiendo primera Gritos A veces Después Se llega Y no sé Siendo que Uno de los mejores De Quilmes Hasta que se le acabó La pila Digamos Pero Lo que hizo Pasar entre las piernas Y Augusto Le hizo la de Dios Claro Augusto es un arquero Muy rápido Para salir Muy rápido Los mano a mano Prácticamente Casi siempre Gana Augusto Es verdad Es verdad Después por ahí Te da algún rebote raro Abajo de los palos Alguna salida fallida Pero en los mano a mano Casi siempre Gana Augusto No se achica Para nada No para nada Para nada Sale A matar o morir Es un tiempista Bárbaro Al que Y ahora sale Siempre bien cubierto Aprendió la lección De cuando salió Al Pepe Como salió Con Tevez Claro Se ve que le caló Muy hondo Y le Pero para bien Para bien Porque lo que es Hoy en día Augusto Batalla Después de esa fallida Tarde ante la bosta Si señor Pero ha hecho un progreso De un 200 De un 400% Impresionante Lo que creció Después de ese nefasto partido Así que no hay mal Que por bien no venga Nos están escuchando El Libertador Les mandamos un cariño grande Mucha gente Que seamos por ahí Para vos Este Ale Un beso grande Entre otros Chicos que nos escuchan Aquí en la zona de Bulón Y en Campo de Mayo Dice este Angelito Que escuchan Ya sabemos Que nos escuchan Pero bueno Repetimos Y les recordamos A todos ustedes Tienen que Mandarnos Los datos Que son El nombre Los tres últimos El DNI Atento con todo esto Un teléfono de contacto A El mail que tenemos Para esto Es Simplemente Millonario Arroba Yajú Punto com Punto ar Tenemos los teléfonos También Que son Para llamar Durante el programa 4754 0507 4753 5433 Es así Pablito No Gracias como siempre La asistencia Que tenemos De este Pablo Pablito Martínez Este Bárbara Bárbara Bueno Así que En el segundo tiempo Siguió Otra vez Otra vez River No arrancó Tan bien Como había terminado Porque los 15 Últimos minutos Del primer tiempo Fue lo mejor De River En el partido El segundo tiempo Apareció un poquito Más tranquilo Tal vez Más desenchufado Gallardo Tiene su cuota Más pensando A lo mejor Ya en el partido De Melgar Sí Que en este Pero Gallardo Tiene El banco gol Sí Y en el banco De Gallardo Si no está El goleador Está el que hace Hacer el gol El originador Diríamos Totalmente Totalmente Y otra vez Le tocó A Morita Entrar Y pelear Una pelota Sobre la derecha Con una confianza enorme Que pone la pelota Traba La pelota Toma un efecto raro Deja descolocado Al jugador Al jugador Al jugador cervecero Y con mucha intuición No la da por perdida Cuando todos pensaban Que iba a picar Y se iba a ir por línea De fondo Pica Raudamente En un pique corto Bárbaro Va a buscar esa pelota Llega casi a línea De fondo En cara El marcador De Quilmes Retrocede En forma Insólita Le deja Patear el centro Y lo tira perfecto Al segundo palo Por donde venía Driuzzi Que En vez de cabecear El arco Se la baja Para la entrada De Alario Después la imagen En televisión Es otra de las cosas Habilitado perfectamente Pero claro Después hilando fino La imagen De la televisión Iba a demostrar Que Alario Comete full Contra el defensor De Quilmes De todas formas Es una jugada Que pasa desapercibida Para el árbitro Pasa desapercibida Para el juez de línea Y te digo Que pasó desapercibida Para mí Que la vi en esa línea Desde el palco de prensa En arriba Yo tampoco Yo tampoco Porque si lo hubiera notado Te lo digo Me desazné Con la imagen De la televisión Para mí en la cancha La televisión Para la cámara Detiene Cosa que No tiene refería O sea No le podemos Porque A mí no me gustan Los referí Ni cuando te sacan Ni cuando te regalan Creo que el árbitro Tiene que ser Un árbitro Y está destinado A impartir justicia Así que bueno Ser ecuánime Sí, sí Porque Yo te digo la verdad A mí se me piantó La jugada Pero también hay que Hay que hacer notar En este caso Que el goleador De River Impresionante goleador De River No, no Pero pará Era Driuzzi Que tenía los 11 goles Y él tenía la posibilidad De esa pelota O bajarla Y pelearla A él Porque lo hemos visto Hacer a todos los goleadores Esa de buscarla Y que hace Él bajó la pelota Se la bajó Para la entrada libre Libre de Alario De frente Para empujarla Alario El Pim La tocó Y adentro Y después bueno Con el partido 1 a 0 Y con un Quilmes Que tuvo que salir A buscar obligado Pero cuando ya no No tenía ideas Llegó la tremenda Jugada De contraataque Del segundo gol De River Un verdadero golón Sí Contraataque Y otra vez Sale de los pies de Mora Cruzando mitad de cancha Tirando la perfecta Para el otro lado Y devolución Otra vez Para la entrada De un Alario Imparable Que había tenido Un partido muy flojito Que había intervenido Muy poco Pero las dos Que tuvo que tocar Al gol Las tocó Así son los goleadores Sí Totalmente Y por primera vez Cambios raros Porque uno está acostumbrado Siempre a que El primer cambio en River El que sale es Nacho Y ayer no El que con el partido 0 a 0 Sacó a Casco Sacó a Milton Casco Para el ingreso de Mora Sí Y después bueno Otro cambio Que siempre viene bien Es el ingreso de Palacios Un chico con muchas condiciones De apenas 20 años Gallardo lo está llevando muy bien Y las poquitas pelotas que toca Son todas para adelante Son Son Un fútbol Lindo Y productivo Nos tenemos que ir Rápido Muy muy rápido Te digo que hubo Enfrentamiento de inferiores Entre River y Newell Sí señor En Rosario La cuarta división Fue empate 1 a 1 Quinta triunfo Auri Negro 5 a 2 Perdón Roji Negro No Auri Negro Ah Es verdad La sexta no jugó Porque está participando En Dallas River Cup Sí En la Adidas Cup Sí En la Adidas Cup Hoy por la mañana Ganó la Reserva Sí señor En 6 a 3 a 0 Sí 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 Así que bueno Bueno Eso es todo El miércoles Esperamos un Jueves Jueves perdón Un buen partido A partir de la 21 Ante Melgar De Arequipa Y habría que ver Dos palabritas Norberto Por el tema Ponerse un poco De acuerdo Con el tema Del castigo Que sufre El hincha De River Con el tema De los ingresos Norberto Capaz que sea Un pedido Al aire Por estas cosas Pero ¿Te acordás De la vieja serie Un paso al más allá Dimensión desconocida Bueno Nunca se sabe Lo que va a pasar Y Máximo Con Policía Federal Y con los Ministerios de Seguridad Ahora es Policía de la Ciudad Es lo mismo No Los uniformes Ayer en la calle Estaban los de la Federal Los viejos Con uniforme federal Con Los viejos Con mañas Sí Mejores equipados Eso sí Mejor equipados Por lo menos Por lo menos A simple vista Se ve que el chaleco Antibala Es esa antibala No como antes Parecía un pulóver Reforzado Pulóver gordo Tejido por la abuela Con un hule Pegado arriba Este Bueno En fin Pero Los cráneos Que siguen impartiendo Las ideas De cómo se accede Al estadio Por donde Cada vez Peor Somos locales Con la mayoría De socios Sí Menos mal Que no hay visitantes Menos mal Que no hay visitantes Así que Bueno No estaremos Casi casi Con certeza Este lunes Por ahí sí Si se juega el domingo Por supuesto que vamos a estar Pero bueno La certeza entonces De el próximo Este lunes A eso de las 6 de la tarde Otra vez estaremos Y si va a ser Este no El siguiente Ya con el Con los ganadores De las camisetas retro Camisetas retro Sí Muy bien Nos vamos Bueno Chauzitos Chauzón Gracias querido Pablito Gracias Pablo Por el fuego Por las ganas Y el orgullo De tener Una banda roja Que nos cruza el alma Vuelan las banderas El monumental Se viene River Se viene la alegría Y cada hora Cada día Río Se viene la alegría ¿Cómo r deja